El N, FARC y EPL operan en catorce estados de Venezuela y actúan en sus acciones perversas amenazando de muerte y persiguiendo a líderes sindicales del gremio de profesores, periodistas, ganaderos y cámara de comercio. Con la tela cerrado emisoras que tienen programas de opinión que dirige los gremios de periodistas y el sindicato de la prensa, pero sorpresa para nosotros que los diales que ha cerrado los ocupa el Ejército de Liberación Nacional a través de cinco emisoras que tienen en el espectro radioeléctrico venezolano a lo largo y ancho del territorio nacional. La penetración de la guerrilla colombiana en las escuelas venezolanas fronterizas es perversa. Los delegados sindicales y docentes son obligados a trabajar dentro del aula de clases, contenidos guerrilleros, son forzados a entregar panfletos, a desarrollar actividades pedagógicas conjuntos con los miembros del Ejército de Liberación Nacional, utilizan revistas, folletos para los niños, violando en este caso abiertamente el derecho laboral y el derecho sindical que tienen estos activistas, estos docentes. Los grupos armados irregulares colombianos vienen generando un conflicto de mediana intensidad en los estados fronterizos y han dejado innumerables víctimas durante el 2018, 683 desaparecidos, 120 secuestrados, de los cuales 50 casos son de dirigentes gremiales y sindicales. Los grupos armados colombianos han ejercido operaciones en Venezuela contra los líderes sindicales. En este caso, 14 dirigentes sindicales docentes en el estado Táchira fueron amenazados de muerte por la guerrilla por su participación pública en actividades de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro Moros. En el año 2018, 32 delegados sindicales han sido amenazados formalmente por estas organizaciones irregulares y en lo que va de año 2019, el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de la FARC opera con armas largas amenazando a dirigentes gremiales y sindicales para que no ejerzan protestas en los estados fronterizos. El ELN viene obligando a delegados sindicales de educación y dirigentes del gremio ganadero a dirigir censos o registros conjuntos para la distribución de cajas de alimentos subsidiados CLAP.